El fútbol y la familia en la vida son dos realizaciones personales muy grandes. Nos hace sentir muy orgullosos. El protege a todo el mundo que quiere. Todas las cosas por las que luchas, por las que merecen la pena, pues son duras, pero al final, como he dicho, vale mucho la pena y merece la pena. Son las cosas que van a durar eternamente. Gracias por ver el video.